¡Otra! 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 Miren, pero si ustedes supieran... Eso era lo que quería, eso era lo que quería, venía. No, no, no. ¿Quieren otra? ¡Sí! Si ustedes supieran que para nosotros, por lo menos para mí como artistas, el dinero no vale nada si el público no se lo disfruta, ¿verdad? Sí. Miren otra, para nosotros los artistas es una emoción porque es algo extra que nos llega, que no nos pagan, que sale el pago más lindo que es el de ustedes. Así que vamos a hacerlo. Yo te puedo pedir una. Ya, espérate, espérate, es una sola. ¿Cuál tú quieres? Oye, es que para mí me parece que diste un palo en el tema de tipos como tú. Ah, pero que tú no sabías que quieren hacer ahora, ¿verdad? No, 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 no. ¿Eso te interesa? No, te digo, me parece un excelente tema, un buen arreglo y yo quiero que el público la escuche y la cante porque... Vamos a hacerla, le hicimos el merengue y la vamos a hacer ahora para ustedes. ¡Fuerte el aplauso para Marina León! ¡Fuerte allá! ¡Fuerte allá! ¡Fuerte allá! ¡Fuerte allá! ¡Fuerte allá! Yo como el radio, en aquí no vuelvo a hacer otra detención La detención, cuando te necesitaba, fuiste tu mejor versión Por mí, baby, a ser el amor, que yo te vivo, te llego yo Una loba como yo, te pago bajo Una loba como yo, en el partido como tú A ti no pago tú, a ti no queda aquí Por eso estás con una igualita que tú En este partido, en el partido, en el partido, en el partido Contigo ya no regreso, ni que me llores, ni que se bechen Si tú perdí que eres culpa mía, que tienes que ir La sola producida, pero que no se asiste Memeja de la vecina, su oreja corta Música de la naturaleza y la de una acción Me temen, me temen, me temen, me temen Me temen, me temen, me temen Me temen, me temen Me temen, me temen Me temen Tiene el nombre de persona buena, claramente No me estamos sonidos Tiene el nombre De persona buena Claramente Es igual que tú Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Patigo como tú Uh-uh-uh-uh-uh-uh A ti me quedaría Por eso estás con una igualita que tú Oh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh ¡Eh! ¡Oh! ¡Soooooo! ¡Eh! 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 ' ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!